Marcos Piñera en Entérese Mucha actividad en el Congreso del Estado Hoy ya quedó formalmente instalada la comisión que se habrá de encargar de uno de los temas más importantes para el Estado de Morelos La salud, la Comisión de Salud de la 56ª Legislatura del Congreso Local ha sido, como le decía, instalada y su presidenta será la diputada del Partido Revolucionario Institucional Eleonor Martínez Gómez quien, por cierto, le comento tuvo que defender su diputación así como lo oye, en tribunales porque se la quería quitar el presidente del partido Jonathan Márquez ¿Por qué? Pues porque decía a mí me toca primero pero no, los tribunales electorales le dieron la razón a Eleonor Martínez Gómez por ser mujer, por condiciones, equidad y legislación sobre género y a ella, era a la que le correspondía Bueno, pues ya la hoy diputada y también presidenta de esta Comisión de Salud planteó la prevención que la prevención de enfermedades el fortalecimiento de la estructura de salud y la formación continua de profesionales serán los ejes fundamentales de su trabajo en el legislativo así estos temas vamos a darle seguimiento por supuesto porque como usted sabe no es cierto eso de que ya somos Dinamarca y que ya no, no, no a ver, dígame usted ¿ya somos Dinamarca? ¿lo atienden? ¿ha ido a Dinamarca? bueno, nada más vea la tele, ¿no? serias y demás pero pues la verdad es que no es cierto o sea, Morelos está entre los que tienen más rezago en la atención a la salud de los que no son derechohabientes de los servicios públicos ya no se diga pues lo que cuestan los privados, ¿no? bueno vamos a darle seguimiento ahora